Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña, en la tarde de hoy, Angie Varela. Y detrás de los micrófonos, este servidor, Luis Martínez. Dándole primeramente las gracias al Dios de la vida, al Padre Eterno, por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes este programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy vamos a continuar con las siete bendiciones del matrimonio. Y queremos que ustedes participen a través del 0424 704 1430 y también nos pueden a través del 0276 343 1662 0424 704 1430 para que participen en este programa las siete bendiciones del matrimonio. Recordándoles que en el episodio anterior estuvimos conversando acerca de las primeras cuatro bendiciones que recibimos a través del sacramento del matrimonio. Y queremos que ustedes pues también interactúen con nosotros. De verdad que son bendiciones que el Señor nos da, pero es decisión de cada uno de nosotros recibirlas o rechazarlas. Pero bueno, queremos que ustedes se acuerden de ese momento tan importante cuando dijeron sí al sacramento del matrimonio allí frente al altar. Que el cual pues creamos esa cuerda de tres hilos que no se rompe fácilmente. Donde está Dios, su esposa y su esposo. Entonces, las bendiciones. Muchos no sabemos de cuáles son esas bendiciones. ¿Por qué? Porque a veces pues andamos en tantas cosas que nos olvidamos de las bendiciones que el Señor tiene preparado para aquellos que reciben el sacramento del matrimonio. Y el sacramento del matrimonio no es cualquier cosa, hermano. Usted que nos está viendo en este momento y nos está escuchando. No es cualquier cosa el sacramento del matrimonio. Es para toda la vida, recuerde. Para toda la vida. Esa fue una de las preguntas que nos hicieron al momento de estar recibiendo este sacramento. En cualquier momento, pues usted tiene que retomar. O sea, recordarse. No recordarse tanto de la fiesta, sino recordarse del rito del matrimonio. Y por eso, a través de este programa, pues hemos ido desarrollando lo que fue el rito del matrimonio. Y ahora, cuáles son esas bendiciones que da este sacramento tan importante. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde de este día, lunes 9 de mayo. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Recordándoles que se pueden comunicar a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y estamos hablando acerca de las bendiciones que da el sacramento del matrimonio. En el episodio anterior estábamos hablando de la bendición de la fidelidad. La fidelidad es el primer fundamento que un matrimonio necesita. La fidelidad es un principio de vida aplicable a nuestra relación con Dios y con nuestro cónyuge. También le podemos decir que es una decisión personal. Ser y mantenerse fiel. Pero debemos saber que si Dios no nos da su gracia, podemos fallar. Esto es como un breve resumen de la bendición de la fidelidad. Mire, tan importante, pero debemos saber que si Dios no nos da su gracia, podemos fallar. Solo fallamos. Entonces tenemos que pedirle la gracia al Eterno, a Dios, para que nos dé esa oportunidad de ser fieles con Dios y también fieles con nuestras esposas y nuestros esposos. La otra bendición que habíamos compartido la semana anterior era la bendición del amor. El amor que predomina en nuestra sociedad es mayormente sexual y sentimental, cuyas características son inestables y poco duraderas. Hoy día es frecuente escuchar a los cónyuges decir, se acabó el amor. Eso es lo más fácil decir, se acabó todo, se acabó el amor, usted por su lado, yo por mi lado y yo me llevo a los niños, dicen las esposas, y dan por terminada su relación. En cambio, escuchemos, en cambio, Dios puede derramar sobre el matrimonio una clase de amor sobrenatural, cuyas características son seguridad, durabilidad y estabilidad. Son tres características fundamentales que da el amor de Dios. Seguridad, durabilidad y estabilidad. Entonces, dejemos ese cuento de que no, se acabó el amor, que ya no me quiero, ya no lo quiero. No, vamos realmente a concentrarnos en el amor que el Señor nos tiene. El Señor nos ama y quiere y nos da seguridad, estabilidad y durabilidad en el tiempo. La tercera bendición es la procreación. Dice, engendrar un hijo y llegar a ser padre es una de las bendiciones y los desafíos más grandes para el ser humano. La procreación es un milagro de Dios y un mandato original. Como podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice, Dios ha estipulado que los hijos provengan de matrimonios bien constituidos y que sean engendrados en un marco de amor. Lamentablemente, muchos matrimonios no pueden engendrar hijos por problemas físicos, hormonales o hereditarios que le impiden concebir. La esterilidad de la mujer o el varón produce amargura y en algunos casos insatisfacción también dentro de la relación, dentro de la relación conyugal. Entonces, vamos a pedirle la gracia, esa gracia al padre, al Dios de la vida para que, bueno, esos matrimonios sean multiplicados, pero en una procreación de verdad sana. Sí, no es como que si fuéramos personas, no, vamos personas sensatas dentro de un matrimonio, dentro de una vida conyugal para que el Señor derrame esas bendiciones allí. Y hoy vamos a empezar a tocar la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima bendición que genera el sacramento del matrimonio. La cuarta es la bendición de la paz. Dice, definitivamente sin paz es imposible vivir. Existen hogares donde hay una guerra constante, donde predominan las discusiones, la agresividad, el nerviosismo y en algunos casos incluso la violencia. Esto es un problema muy común en las sociedades actuales donde hay una violencia hacia el género femenino, pero también no nos podemos quedar atrás. ¿Por qué? Porque esto ha ocasionado diversas dificultades en la sociedad, donde hemos tenido hijos que han tenido muchos problemas porque han visto cómo golpean a su madre, cómo golpean a esa persona que le dio la vida y entonces ha ocasionado trastornos en la vida de estos jóvenes, de estos niños que en la casa pues hay mucha violencia conyugal, donde hay muchos pleitos, donde hay muchos problemas y entonces lo que han generado es que divisiones, cada quien por su lado y sabe quién es el que de todo esto el que más pierde? Los hijos. Los hijos son los que más pierden. ¿Por qué? Porque no saben si ir con papá o con mamá. Entonces, ojo, cuidado con esto que estamos haciendo. Si usted que nos está escuchando en este momento y nos estás viendo, estás haciendo esto, una violencia familiar donde esto parece una guerra campal, donde vemos quién quiere ganar, si la esposa o el esposo. Bueno, el daño se lo está ocasionando a sus hijos, a más nadie. Entonces, recuerde que ellos en algún momento también van a ser jóvenes y luego adultos y van a llevar eso dentro de su mente, de cómo estaba la violencia dentro del hogar. Y les puedo decir que necesitamos la bendición de la paz para no vivir en medio de las discordias, esas discordias que nos ocasionan nerviosismos, discusiones, divisiones. ¿Por qué? Porque donde no hay paz, no hay tranquilidad, no puede entrar el amor de Dios, no puede entrar el Señor a dar bendiciones. Entonces, hermanos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, vamos a agachar la cabeza cuando tengamos que hacerlo, vamos a callar, vamos a tomar en cuenta todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida conyugal, nuestra vida matrimonial. Nos casamos para ser feliz, para estar allí junto con la otra persona que el Señor nos ha encomendado. Entonces, usted hermano que nos está escuchando, no pierda la oportunidad. Si está en este momento, en esa discusión, en estos problemas tan fuertes dentro de la vida conyugal, pídale al Señor la gracia de la paz, la bendición de la paz para poder tener esa tranquilidad y ese amor al prójimo que es el más cercano, es su esposa o su esposo. Ya regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, hoy en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios, hablando de las siete bendiciones del matrimonio. Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, 101.7 FM, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Y estamos tocando acerca de las bendiciones que genera el sacramento del matrimonio. Y estábamos hablando en el segmento anterior, la bendición que genera la paz, la bendición de la paz. Esa bendición de la paz, el cual pues viene solamente, viene de Jesucristo. Solo Jesucristo puede dar la verdadera paz. Cuando está el Señor dentro de nuestra vida conyugal, de nuestra vida matrimonial, tendremos armonía, paz, tranquilidad. Podemos tener confianza en el cónyuge, confianza en la otra persona que está allí a nuestro alrededor, que está en nuestra casa. Pero cuando el Señor está afuera, allí del hogar, pues vamos a tener controversias, problemas, dificultades. No vamos a tener solidaridad con la otra persona y tampoco pues vamos a tenerle confianza. Entonces, los invito a todos ustedes para que, bueno, creemos esa paz, esa bendición de la paz dentro del hogar, esa bendición de la paz dentro de nuestra vida matrimonial, para que las cosas empiecen a fluir como el Señor quiere, para que las cosas empiecen a encaminarse a lo que realmente el Señor quiere en nuestra vida conyugal. Y ya para cerrar esta bendición de la paz, que es la cuarta bendición, vamos a leer el capítulo del Evangelio de San Mateo 5, 9. Capítulo 5, versículo 9, dice, Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Entonces, bueno, queremos que el Señor nos llame también como hijos, que siempre esté atento a nuestro llamado y que tenga el oído ahí, atento, a todas nuestras súplicas, a todas nuestras necesidades. Pero solamente depende de cada uno de nosotros. Depende de ti, depende de mí, que el Señor, pues, esté allí, con ese oído al 100% atento para que pueda ayudarnos cuando estemos en esas dificultades, en esos momentos de angustia que podemos tener dentro de la vida conyugal. Recordarles que la bendición de la paz, solo Jesucristo es el que puede dar la verdadera paz, solo Jesucristo, más nadie, ni de su esposa, ni soy yo, ni de su esposo, no. Solamente Jesucristo es el que da la paz, la tranquilidad y la armonía dentro del hogar. La quinta bendición del matrimonio, la bendición de la salud, la bendición de la salud. La salud es realmente un tesoro divino. Un matrimonio puede tener todas las riquezas y el bienestar del mundo, pero si uno o ambos cónyuges viven enfermos, de nada sirven los bienes que se posean. La pérdida de la salud causa tristeza, dolor y padecimiento para el que lo sufre y para aquellos que lo rodean. En medio de las enfermedades, virus y pandemias de este mundo, es posible tener salud divina. Más allá del esfuerzo que hagamos por cuidarnos, la salud diaria es un regalo del cielo. No podemos vivir sin la bendición de la salud divina. La salud, la bendición de la salud. Esa debe reinar dentro de nuestra vida conyugal, dentro de nuestra vida matrimonial. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de esos bienes, de esas gracias que el Señor tiene preparados para nosotros. Y a veces son males buscados, ¿sí? A veces no tenemos buena salud porque son males que nosotros como seres humanos, como hombres, mujeres, buscamos. Una de esas razones puede ser el alcohol, ¿sí? Las drogas, aquellas cosas que hacen daño a nuestra vida, a nuestro cuerpo y que nosotros lo sabemos. Que sabemos que existen y sin embargo nos pueden hacer daño y sin embargo los consumimos, tomamos, comemos en exceso y eso hace un trastorno en nuestra vida, nuestra salud. Entonces, hermanos que nos están escuchando en este momento, vamos a tener mucho tacto al momento de hacer estas cosas que no son buenas para nuestra salud, que no son buenas para nuestro cuerpo, que no son de bienestar para nuestra salud. Y entonces busquemos más bien esa tranquilidad, esa paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocasiona que podamos disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De las cosas, de las gracias que el Señor tiene preparados para nosotros como esposos y poder compartir con nuestros hijos. La falta de salud causa, ¿qué? Tristeza, dolor, no solamente para el que lo padece, sino para el que está al lado. No solamente para el esposo, sino también para la esposa y por supuesto para los hijos. Pero entonces nosotros tenemos que buscar tener esa tranquilidad, esa paz para poder mantener esa salud. La salud es lo más importante. Podemos tener todos los bienes, podemos tener toda la riqueza, pero si no tenemos salud, de nada sirve, de nada nos hace que podamos tener tranquilidad y paz. Entonces, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad. Hoy estamos compartiendo esas bendiciones que son del matrimonio, las siete bendiciones. Al finalizar vamos a ir enumerando cada una para recordarles, no solamente para que escuchen, sino también para que usted tome nota de esas bendiciones. Y indague más también acerca de qué puede ocasionar todas estas bendiciones en nuestro hogar, cuáles son esos frutos, cuáles son esas cosas positivas que nos pueden traer. Ya regresamos. 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Sí, señor, seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Queremos escucharlos a ustedes también a través del 04247041430. Nos pueden escribir su mensajería de texto 04247041430. Y también nos pueden escribir a través del más 58 4247041430 para escuchar sus impresiones también, porque esto es de un aprendizaje continuo de ambos. Tanto de ustedes que están allí escuchando Radio Natividad, pero también de los que estamos detrás de los micrófonos, llevando esta parte tan importante como son las siete bendiciones del matrimonio. Y pues ustedes también que están allí atentos siempre al llamado de Radio Natividad, pues es importante también escucharlos. No pierdan esta oportunidad, no pierdan esta ocasión de poder ustedes expresarse. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar a muchos matrimonios también que están en este momento en sintonía. ¿Qué han hecho? ¿Cuáles son las bendiciones que han recibido a través del matrimonio? No importa si tiene un año, dos años de casado, cuarenta, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuáles son las bendiciones que ha tenido a lo largo de este tiempo después de que recibió ese gran sacramento como es el matrimonio? Entonces, no se cohiba, no deje de participar. Recuerde que esto es una ventana abierta para la evangelización y usted con su testimonio puede evangelizar a muchas personas. Podemos evangelizar a muchas personas que están allí escuchando y nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, son puertas, ventanas que el Señor nos da que no podemos desaprovechar. Si desaprovechamos, pues también a veces nos volvemos egoístas. ¿No egoístas por qué? Porque desde nuestra experiencia podemos ayudar para que esta sociedad mejore y bueno, y poder tener familia santa. Estamos hablando de las bendiciones, esas bendiciones que ¿quién no quiere tener bendición en el hogar? ¿Quién no quiere tener esa paz, esa tranquilidad, esa prosperidad, esa salud? No, que es difícil, hermano, sí, pero con la ayuda de Dios podemos hacer todo lo que el Señor nos ha encomendado. Solamente a través de Jesucristo podemos tener la paz, sí, entonces, pero si lo abandonamos, solamente lo buscamos en las buenas, en las malas, en las malas que lo buscamos al Señor. Pero en las buenas ni nos acordamos. Entonces, pues el Señor también es tan caballeroso que deja que usted pues tome la decisión. La bendición de la salud. Y quiero compartir con ustedes en el libro de los Salmos, Salmo 103, el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. ¿Qué más? Esto es el título de este Salmo, es bendeciré al Señor, bendeciré al Señor. Vamos a bendecir al Señor, a darle gracias al Dios de la vida, al Dios, al Padre Eterno por tantas cosas que nos da, por la vida, por la salud que tenemos en este momento. Y si nos encontramos enfermos, bueno, vamos a darle gracias a Dios también, porque tiene algún propósito. Debe tener algún propósito en su vida que en este momento esté allí, en cama, o esté pasando una dificultad en cuanto a la salud. Entonces, vamos a darle gracias a Dios también, por eso, porque de esas circunstancias podemos crecer, podemos avanzar y fortalecernos. Primeramente espiritual y luego corporal. Entonces, vamos a pedirle a Dios y agradecerle a Dios por todo eso que nos da, por toda esa dificultad que en este momento puedes tener en casa. Porque en este momento estás discutiendo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Vamos a darle gracias a Dios y bueno, de ahí vamos a sacar lo bueno. Debe haber algo positivo dentro de esa que nos está pasando para poder avanzar, continuar y crecer. Porque es que la vida matrimonial es de todos los días. Esto no es que yo me casé y entonces ya descuido a mi esposa, descuido a mi esposo. No, esto es todos los días. Esto es como un partido de fútbol. Dura todo. 90, 95, 100 minutos. Así es. O sea, esto es todo constante crecimiento. Que si hoy peleé, bueno, voy a pedirle perdón, voy a acercarme y bueno, decirle, mi amor, me equivoqué. O bueno, vamos a colocarnos de acuerdo, vamos a conversar qué fue lo que pasó. Pero no dejemos 3, 4, 5, 6, 7. Hay gente que dura 40 años, vive con el esposo y entonces no lo ha perdonado. ¿Desde cuándo? No, hace 40 años. 40 años no ha perdonado. No, hermano, usted no sabe cuándo lo pueda llamar el Señor y le diga a rendir cuentas. Entonces es mejor que cuando usted vaya a su altar, la gente dirá, ¿cuál altar? Su cama es un altar donde usted se acuesta con su esposa a descansar. Es un altar y a veces lo conseguimos con los cosméticos ahí encima, lo conseguimos con la plancha del cabello, la ropa del niño. No, eso es un altar. Entonces vamos a cuidar ese altar. Vamos a cuidar el altar de la mesa donde comemos. Ahí vemos teléfonos, vemos cargadores, las latas, vemos... No, vamos a ir creando el espacio también ¿para qué? Para que el Señor empiece a bendecirnos. ¿Quién no quiere bendición es el Señor? Yo quiero unas bendiciones, yo quiero bastante bendición en el Señor. Y vamos a hablar acerca de la bendición de la prosperidad. ¿Sí? La prosperidad no solamente es económica. Mire, escuchemos lo que dice aquí. La bendición de la prosperidad. En un mundo excesivamente consumista donde vivimos, carece de recursos, nos hace sentir verdaderamente infelices. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad no nos valora por lo que tenemos más que por lo que somos. Independientemente de eso, los problemas financieros constituyen un verdadero problema que el diablo utiliza muy bien para resquebrajar y destruir al mejor matrimonio que pueda existir. Se necesita mucha madurez espiritual para que el matrimonio no se deje destruir cuando arrecia la escasez, la miseria y la pobreza por un tiempo prolongado. Por todo esto, necesitamos la bendición de la prosperidad para vencer a los espíritus de pobreza, miseria y vergüenza financiera. La bendición de la prosperidad. Todos queremos la bendición de la prosperidad. Yo quiero la bendición de la prosperidad en mi hogar, en mi familia. Y cada vez que usted reciba algo en su mano, diga, Señor, gracias porque esto es para mi familia y para las personas que están a nuestro alrededor. No solamente es para usted, no solamente es para su familia. Hay gente que toca la puerta y dice, tiene algo por ahí para comer. Bueno, a ese, ese también se lo mandó el Señor. No solamente a sus hijos y a su esposa. El Señor también te manda personas para que tú los puedas ayudar. Entonces, en un mundo esencialmente consumista donde vivimos, carece de recursos, nos hace sentir verdaderamente infelices. Pero mire, lo que me gusta de esta parte, y sería para meditar. Se necesita mucha madurez espiritual para que el matrimonio no se deje destruir. ¿Cuántos matrimonios se habrán destruido por esta, porque no hasta la bendición de la prosperidad dentro del hogar? Porque hay escasez, porque hay miseria, porque hay pobreza. Por un tiempo prolongado. Por todo esto, necesitamos la bendición de la prosperidad. Para vencer a los espíritus de la pobreza, miseria y de la vergüenza financiera. Vergüenza financiera. Porque nosotros en vez de ayudar al hermano, más bien entonces nos burlamos, porque está pasando una situación difícil. Y a veces hacemos cosas que no son correctas y sin embargo, pues vamos los domingos a misa y vamos y comulgamos y hacemos todo, todo bien. Pero cuando tenemos que ayudar al hermano, y hasta a veces el mismo hermano de sangre, nos olvidamos de las cosas y de los mandamientos. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy hablando acerca de las siete bendiciones del matrimonio. Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Las bendiciones del matrimonio. La bendición de la felicidad. Esa bendición de la felicidad. Es la séptima bendición que genera el sacramento del matrimonio. Si tuviéramos que definir qué es la felicidad, diríamos que es como atravesar la vida con Dios de la mano, sostenidos por su presencia todos los días, con un espíritu agradecido en todo tiempo, con la certeza de que Él tiene lo mejor para nosotros, además de tener la promesa de vivir con el Señor por toda la eternidad. La felicidad ha estado asociada con llevar una vida piadosa, en el temor de Dios. Para vivir en esta dimensión necesitamos desesperadamente la bendición de la felicidad que sólo nuestro Dios puede dar. Sólo Dios puede dar la bendición de la felicidad. Esta bendición que todos los matrimonios necesitamos, de la felicidad. Pero para tener felicidad pues hay que tener temor de Dios. Hay que tener temor a la vida. ¿Por qué? Porque esto nos da ese aliciente, esa fuerza. Y el Señor siempre va a estar allí para bendecirnos con estas siete bendiciones o con muchas más. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de ti si quieres recibirla. Todo depende de su vida conyugal, de su vida matrimonial. Y es importante estar consciente de que estas bendiciones no son casualidad. Son bendiciones que debemos pedirle al Señor. ¿Ya se las has pedido al Señor? Siete bendiciones para que tenga una prosperidad, felicidad, paz, salud, amor dentro de su hogar. Recuerde que somos el reflejo para nuestros hijos. Y todo lo que hagamos y todo lo que podamos realizar se va a ver reflejado en ellos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos dentro del hogar. Lo que allí está es para fortalecer una sociedad. Y de verdad que tenemos un gran compromiso con Dios, nosotros como padres, de sacar a un buen camino a estos hijos que nos han encomendado. Pedirle la ayuda al Padre de la vida para que podamos fortalecernos en esos momentos de angustia. Y no destruyamos el matrimonio por solamente decir se acabó todo. Se acabó el amor. No, el amor no se acaba. No se acaba si usted está de la mano de Dios. Recuerde que ¿quiénes son los que quedan en el medio? Nuestros hijos. No, es que yo ya tengo otra pareja. Yo ya tengo, ahora pareciera que fuera tan común, tener dos esposos, tener dos parejas, la esposa. O el esposo tener dos mujeres. No, eso no es el plan del Señor. Eso no es lo que el Señor quiere. Y esto no es que lo son jóvenes, no. También adultos, personas mayores, no. Después de 20, 30, 40 años en casado. Entonces no quieren tener una aventura con una muchacha más joven. Ojo, cuidado con esto porque esto está dañando el plan que el Señor nos encomendó. Y no estoy hablando de gente de afuera, sino gente que se casó por la iglesia, que aceptó, que le dio el sí al Señor. Entonces, vamos a revisarnos cómo estamos haciendo en nuestra vida matrimonial. Qué estamos haciendo en nuestra vida conyugal. Dónde están nuestros hijos. Dónde está nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Esto para qué? Si estamos haciendo algo mal, bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a ir a tomar decisiones correctas. Y si lo estamos haciendo bien, bendito sea Dios. Si usted que nos está escuchando y nos está viendo y está haciendo las cosas como el Señor se lo encomendó, bendito sea Dios. Que seamos ejemplo para otros matrimonios. Que seamos testimonio de vida para otros matrimonios. Y que, bueno, que podamos desarrollar también dentro de nuestras comunidades matrimonios santos. Ya se nos acabó el tiempo. De verdad que gracias por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM. Y por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, que es Radio Natividad. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Angie Varela y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerde que ahora estamos en el horario de las 5 de la tarde. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde estamos en Radio Natividad para llevarle estas bendiciones también. Y bueno, hablar acerca del matrimonio. Pero queremos que ustedes también sean parte de este programa y podamos interactuar. ¿Interactuar para qué? Para crecer, para avanzar en lo que el Señor quiere que cada uno de sus hogares avancen y bueno, sean perfectos como Dios es perfecto. Que Dios me le bendiga. Feliz tarde.